Este sábado, 18 horas, doy una charla de entrada libre y gratuita, introductoria, a lo que es mi manera de ver el taller literario. Esta charla es para gente que escriba o que ame la literatura como lector. Voy a analizar un cuento de Raymond Carver, un cuento corto, donde lo voy a leer y voy a desentrañar los mecanismos que hacen que la literatura no se emocione. Casi le podemos poner de subtítulo a la charla por qué no se emociona la literatura. Cualquier amante de la literatura será bienvenido, no hay límite de cantidad ni de cualidad de persona. Por supuesto, buena gente, pero acá me canso de encontrar buena gente. Y esto va a derivar en armar grupos para que empiece un taller literario, que será en este mismo lugar desde el jueves 9 de mayo en adelante, todos los jueves, esto va a ser de 18 a 20, 30. Donde trabajo, bueno, mi taller literario es muy reconocido en Latinoamérica, lo di desde México, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, donde trabajo básicamente desde la motivación, el contexto y la estructura de un relato hacia el lenguaje. Es una manera que le dé de mi maestro Abelardo Castillo, que perfeccioné o adapté a mi manera y que he dado un montón de escritores que hoy están viviendo de eso. Así que creo que funciona. Yo tengo tres grupos virtuales porque me mudé acá al paralelo, estoy muy felizmente mudado. Entonces quiero también dejar una impronta, como fue en Rosario, como fue en Córdoba, como fue en Salta, donde mis talleres dejaron tantos escritores y tantos grupos que se repiten con esta metodología. Así que me siento en la responsabilidad moral y afectiva de hacerlo en este lugar que elegí para vivir. Pablo, contanos, ¿sos escritor? Soy escritor, tengo 11 libros publicados, tengo muchos premios, tengo el Casa de las Américas de Cuba, tengo Martín Fierro por Historia de un Clan, escribí, fui dialoguista de Ocupas cuando era chico, escribí Historia de un Clan, escribí El Patrón del Mal para Colombia, una serie también que fue muy... No me agrada mucho escribir sobre asesinos, mi literatura es otro tipo de literatura, pero bueno, pero también sé de guiones, se puede trabajar, en mi taller se escribieron el guión de la serie de Fito, el guión de la serie de Tevez, de Monzón, se escribieron, se escribió el guión del robo del siglo, en mi taller. O sea que es un taller que trabaja teatro, narrativa, o sea, hay un poeta, también lo vamos a aceptar, y en homenaje a la Claudia, que es una gran poeta, es un taller muy efectivo, que se toma muy en serio, que puede tener algún tipo de aspereza en la crítica, pero que siempre da una contención de una propuesta de corrección. Nadie se va de acá sin una propuesta clara de lo que tiene que hacer para mejorar un texto literario. Un texto literario siempre, un primer borrador, lo escribe, Romina, cualquier hijo de vecino. En el segundo borrador empieza el trabajo del verdadero escritor. No se pide perfección, sino progreso continuo. Y de esa manera se llega a un texto bueno, que es un trabajo arduo, ¿no? Pero hermoso, hermoso. Yo lo que elegí hacer en la vida, no elegiría hacer otra cosa. ¿Y cómo llegaste a vivir a la comarca andina? Me invitaron para la Feria del Libro de Río Negro, que se hizo en el Bolsón, me invitó la Secretaría de Cultura de Río Negro. Pero vine y encontré tantos lectores, no sé, creo que entré a la librería El Clon y casi se desmaya. Yo pensé que le debía plata, digo, a este hombre. Digo, no, era un fanático mío, encontré amigos fanáticos de mi literatura. Y me dijeron, me hicieron una broma, me fui a una excursión a Confluencia, que tiene una hostería, un alumno, una hostería que se ve ahí arriba. Y me dijo, si te tirás en el Limay, no te vas mal de la Patagonia. Y me tiré, era octubre, casi me muero. Pero no me fui más. Y mi compañera me bancó, también escritora. Digo, no mudamos, no vamos de Buenos Aires, que no aguantamos más. Alquilé mi casa a mi querido amigo Marcelo Figueras, que escribió el libro del Indio Solari. Él necesitaba una casa, alquilé mi casa. Y bueno, fui variando de Villa Turismo a Costa del Azul. Y ahora conseguí una casa hermosísima en El Ocho. Mira, Romina, estoy feliz de la vida y quiero dejar algo profundo acá. Sé que mi taller literario, la humildad falsa no sirve, es un taller extraordinario. Es uno de los mejores talleres de Argentina, donde salieron Leo Bernardo Yola, donde escribió Horacio Convertini, Irene Kleiner, un montón de personas. Ulises Martino, que hoy están siendo nombradas como escritores prominentes y prósperos, salieron de este método, que implica un esfuerzo, pero que da un resultado, ¿no? Y que une y aglutina gente que tiene algo que decir, ¿no? Así que bueno, esta es mi respuesta, como te digo, moral y afectiva a este lugar. Me dice, Claudia, ¿saben? Para hacerme un hueco, hay lista de espera en mis talleres virtuales. Pero yo dije, no, esto hasta acá está, hasta moví un taller para ubicar el mío en un horario posible, como va a ser los jueves de 18 a 20 y 30. Pero repito, lo importante es, vengan todos este sábado. A conocerte además, tener la posibilidad de conocerte. Sí, no es tan difícil igual, no soy tan difícil. Pero vengan a participar de esta charla y de este cuento de Carver, sean escritores o no, porque es hermosa, es una charla medio performance y es muy linda de adentrarte en la belleza, en los tiempos difíciles que vivimos hoy, apoyar un lugar como esta cooperativa, con la amabilidad y el amor en que fui recibido por Claudia y por los compañeros, para mí es algo, no sé, muy gratificante y a veces es una respuesta estética a mi literatura, a los conflictos morales que vivimos en estos tiempos, más hoy, un día de marcha universitaria, un día en el cual ahí también estaré en el bolsón comprometido con los compañeros estudiantes. ¡Suscríbete al canal!